¿Qué es Melisa Loza? Como dije, lo estoy conociendo, todo está yendo de una manera sana y bonita. Vamos a ver qué pasa más adelante, pero hasta el día de hoy, por supuesto, es lo que soñé. Dijo Tefalosa adjuntando una fotografía con su enamorado desde Suecia. Su atempladaza confirma romance con Sergio Peña y lo llama mi amor en redes sociales. La modelo Tefalosa confirmó en sus redes sociales que mantiene un romance con el futbolista Sergio Peña. La integrante de estos guerra y el seleccionado nacional decidieron no esconderse más y evidenciaron su amor este martes 26 de abril. En su cuenta de Instagram, la hermana menor de Melisa Loza compartió una fotografía con un mensaje. Son tiempos perfectos. Y pasadas unas horas, el deportista respondió a su publicación con tiernos emojis de corazones. Minutos después, Tefalosa no pudo quedarse callada y contestó el tierno detalle de su pareja con una romántica frase, mi amor, escribió la menor de las Loza confirmando de esta manera su relación con el futbolista. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.